Shalom Rastafari Continuemos, habla Raza Luzotzaferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Juda La fecha para hoy es viernes, junio 24, 2016, son las 4.20 minutos pm Vamos a continuar con este estudio que es en relación a la lectura semanal Rastafari Número 36, la cual le corresponde al Shabbat que se aproxima Es decir, este viernes al oscurecer, junio 24, finalizando sábado al oscurecer Junio 25, 2016, le corresponde la lectura semanal Rastafari 36 Cuando encendieres En el hebreo es decir, veja eloteca, veja aloteja Y en el amharico es decir, sitleques Cuando encendieres Ahora vamos a intentar presentar este estudio Directamente de la porción que corresponde a la lectura dentro del Torah De la ley de Moisés Es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento Y nos encontramos en el cuarto libro El que comúnmente se refiere a él como el libro de los números En el hebreo, es decir, pamitbar Y pues en el amharico, orrit zehulqva La lectura empieza con el capítulo 8 El mismo, capítulo 8, el versículo 1 Empieza diciendo Y habló Jehová a Moisés Diciendo Habla a Arrón y dile Cuando encendieres las lámparas Las siete lámparas Alumbrarán frente A frente del candelero Interesante Frente al frente del candelero Cosa que no 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 dice de la misma forma La traducción al inglés The lamps The lamps The seven lamps shall give light Over Aquí dice Sobre En contra Del candelero Candelero O es decir, como Sobre el otro lado Al otro lado del candelero Aquí dice En el español Dice Frente a frente del candelero Pues Continuemos No nos vamos a A delatar En elaborar El principio O el título De esta lectura Pero Nos adelantamos Al mismo capítulo 8 Libro de los Zúmberos Versículo 5 Aquí dice La limpieza de los debitas De hecho El versículo 5 dice Y Jehová Habló a Moisés Diciendo Toma a los debitas Entre los hijos de Israel Y expíalos Es decir Pues que se haga Limpieza Que se ofrezca Ofrenda Para hacer Expiación Por los levitas Recordamos que los levitas Son contados como Como Los primogénitos De entre Las tribus de Israel O sea Completamente apartados Separados Del pueblo Y allegados a Jehová Para Para ministrarle En el santuario Y todos los servicios Que dentro de él Hay Es decir Dentro del santuario Muy interesante Se supone que todo Israel Debería de haber sido Un reino Un imperio De sacerdotes Pero Otra vez cometimos Un error Hace Bueno no hace Bueno más o menos Mil No Tres mil quinientos años Se podría decir Pero no exactamente Es decir En el año Según aquí La Biblia Que utilizamos En el estudio Para inglés En el año Antes del nacimiento De Cristo Mil cuatrocientos noventa Es decir Como mil quinientos años Más o menos Antes de De que haya Sucedido Ese cambio De la edad Y hayamos entrado A empezar El calendario Según el Gregorio Empezarlo de nuevo Es decir Del uno Y pues ahorita Estamos en el año Dos mil dieciséis Y todo esto Acreditado al hecho Que nació Él Quien iba a cambiar Todas cosas Eso en sí Es evidencia De que Cristo Tiene que significar Demasiado Bastante Para que haya Sucedido Algo tan raro Como esto No se puede negar Es evidencia En sí mismo De que De que Cristo En verdad Es el hijo Del Dios viviente Si no Porque Porque hacer Este cambio Tan raro Y empezar a contar Pues De ese día En adelante Y antes de ese día Pues Contar al revés Pues porque La luz Como aquí dice En el versículo Número dos Dice Alumbrará Frente a frente Del candelero Es decir Que todos Volteamos a él Y el último Será el primero Porque Jalí Zelazo Primero Es el último Pero es el primero Entonces vemos Que Jalí Zelazo Primero Voltea Y vea A Jesús Cristo Por eso Esto es Lo que me hace Querer seguir A Jesús Cristo Es decir Que Que el tiempo De hecho ahorita Estamos viendo Que el tiempo No es una línea Continua Porque Nos vamos Del año Cuatro mil Tres mil Dos mil Al año cero O sea Mil y luego Al año cero Cosa rara ¿Por qué? Porque todo Todo ve Hacia el candelero Que 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 El candelero Que Que mantiene Las Las Siete lámparas Alumbrando Frente a frente Del candelero Está raro O sea Hay muchísimo Que podríamos Elaborar En relación A ese versículo Pero En verdad Pues no tenemos Nada Preparado Así como Para nuestro Mejoramiento Es decir Edificación No queríamos Delatarnos En estos Pequeños detalles Los cuales Pues no tenemos Nada que comunicar Que podríamos Nosotros recibir Como Como Beneficio Que valga la pena El escuchar Las lecturas Pero Pues curiosidad Si le existe Vemos como El tiempo pasado Y el tiempo presente Ven ambos Hacia Hacia el centro Y el centro De De la creación Es Es el corazón De llegó A nuestro Dios Y es pues Su hijo Que Se ha entregado Por nuestro Redimisión Y ahora El padre Se ha manifestado Para asegurar Que hemos sido Redimidos A salud eterna Es decir La La confirmación De esa De esa manifestación Del hijo viviente Para confirmar Que en real Él es Testigo De algo real De algo verdadero Porque donde hay Dos o tres testigos Pues Hay verdad Jesús Cristo Da testigo De él mismo Pero Jalícel I También Da testigo De él Entonces Continuemos Que más podríamos decir En relación De los levitas Y La limpieza Pues Que cada año Se tiene que repetir El proceso De la limpieza Porque Porque pues A través de la sangre De holocaustos Pues De animales No se puede Purificar uno Porque eso No cambia el corazón Y se trata De Un Un arrepentimiento Que Que Sea continuado O sea Seguido Por frutos Dignos De ser llamado Un fiel Arrepentimiento Y no solamente Una expresión Para Para pues Recibir Cualquier Beneficio Inmediato Del dar Falso testigo La verdad Es que se tiene Que hacer el cambio En la conciencia En la mente En el alma En el espíritu Y en el corazón Un arrepentimiento Completo Un cambio De actitud Y de personalidad Entonces Bueno Para agregar A eso Como nuestras Características Y personalidades Son erróneas Son en pecado Entonces Debemos de depender En su espíritu Que Que replace La persona Que fuimos El día de ayer Y pues Cuando Somos un nuevo hombre Somos libres De cualquier cosa Que sucedió ayer Porque No somos el mismo Y entonces Se borran Esos errores Pero Se tiene que aceptar Que Que Jesús Cristo Es Él Quien Ha sido Enviado Por Jael Selassie I Y pues Para asegurarnos Que estamos En el camino Correcto Jael Selassie I Nos confirma Que en realidad Esto es Lo que Lo que se Requiere De nosotros Ahora Decíamos En relación Al tiempo Que en el jardín Cometimos el error De no testificar Fiel y verdadero Testigo En decir Pues Comí del árbol Del cual Me dijiste Que no comiera Al contrario Cada quien Buscó Una excusa Para ser cubiertos Fue la mujer Que tú me distes Culpando El hombre A Yehobá Nuestro Dios Y Culpando a la mujer En En Como resultado La mujer Dice Pues Fue la serpiente Mintiendo Igual que el hombre Entonces Bueno De hecho No sé El hombre Culpó a Yehobá Nuestro Dios La mujer Pues Mintió Interesante Y pues Toda culpa Le cae A la serpiente Quien es Un animal Y no tiene No tiene reverencia A Yehobá En el sentido De Pensar por sí mismo Y adorar De buena voluntad O sea Libremente De hecho Tienen más reverencia A las serpientes Que el hombre Porque La serpiente Vive una vida En la cual Obedece La ley natural De su De su Creación El hombre Al contrario Se revela Y quiere ser El mismo Su propio Dios Estableciéndose Ser A su imagen Y en su semejanza Y no a la de su creador Es completamente diferente Ahora Claro que si hay mal Fuera de nosotros Pero primeramente Debemos de aceptar El mal por dentro Lo que hay por fuera Veremos que solamente Es una manifestación De la habilidad Y el poder Que se le entregó Al hombre por dentro Y Por dentro Siendo corruptos Expresamos O damos vida A muerte Al exterior Y entonces Las cosas se manifiestan En una identidad Independiente De nosotros Como el mal Que hemos producido Entonces Claro que si hay En estos tiempos Por ejemplo El llamar A Hashetán Una identidad Independiente Libre de nosotros Pero empieza Con nosotros Y el resultado De la conciencia De la De la multitud Que están Llevados En el espíritu Del pensar igual Y el pensar Equivocadamente En contra A la contra Y en oposición Del creador Esto nomás es un reflejo De lo que pues Ejercemos por dentro Así es de que Nadie es libre De culpa La serpiente Cuando recibió Su castigo Pues no dijo Nada Porque no No puede hablar Hay que ser realistas Y esto Hubiéramos Aprendido Quizás Nos hubiera ido Mejor Si no hubiéramos Dicho nada Pero Quisimos Acusar A Jehová Nuestro Dios Y por la parte De nuestra mujer Nuestra iglesia Mentimos Al menos La serpiente Se quedó callada Otra vez Cuando salimos De Egipto En el éxodo En el primer éxodo Hace 3500 años Más o menos 1500 años Antes del nacimiento De James Se nos presentó La oportunidad De De Continuar En En obtener La promesa Que se nos Había entregado Libre De responsabilidad Es decir Basada A la fe Que expresó Abraham Porque Abraham Abraham Se le dio Por promesa Ciertas cosas Y Y no se le Pidió nada A cambio Pero Abraham Es el responsable Por Bueno Yo soy responsable Pero Inicio con Abraham Mi padre Porque Abraham Cometió errores Lo cual manifestó Cambios En la creación Los cuales Encontramos Hoy en día Como conflictos A nuestra posición Y pues Se manifiestan Estas oposiciones Estos adversarios Pero Empiezan Con Abraham Como empezó Abraham Se le dio Una promesa Ve a un lugar Que yo te voy a enseñar Este lugar Es lugar De la promesa Abraham Fue Bueno En ese tiempo Nombrado Abraham Y su esposa Nuestra madre Sarai Y tenían Hambre Otra vez Otra vez Con el deseo De querer Lo que no No es para nosotros No es que no había Comido No es que no había Comida No es que No es que Jehová nuestro Dios No cuidaba de ellos Es que la tentación De querer Más Y pensamos Que hace falta Porque queremos más Descendieron Nuestros padres Abraham Abraham Y Sarai A Egipto Y trajeron El yugo Del cargar Con Jagar Egipcia Y la tentación Para que Sarai Dijera Entra A Jagar Mi Mi Sierva Y entonces Así podrás Tener Descendencia Porque yo Soy Estérico Y como Descendimos De la tierra De la promesa A Egipto Hemos perdido Fuerza espiritual Y no No creemos En Jehová Nuestro Dios Dudamos de él Y así Empiezan los problemas Ahora Pero todo empieza Con el deseo De creer Más de lo que Se te ha dado Si Jehová Nuestro Dios Dice algo Eso va a ser No más Espera Ahora eso Nos llevó A un periodo De tiempo Alargado Y eventualmente Descendimos a Egipto Y lo que sucedió Al salir de Egipto El salir de Egipto Era cumplir La promesa Porque no hicimos Nada Solamente Nuestra oración Del sufrimiento Del ser oprimidos En Egipto Esa oración Llegó a Jehová Nuestro Dios Y se recordó De nosotros Y nos visitó Cuando subimos Frente a él En el monte De Sinaí Lo rechazamos Diciendo O sea Diciendo Que no vayamos A morir Que imaginación Tan loca Nos ha salvado A costo Del sacrificio Hemos Sido Salvados Y sacados De Egipto Mientras Los primogénitos Dentro de todo Egipto Incluyendo Los animales Y Casa de Farabó Y pues Todo Todo egipcio Y todo Quien habitaba En la tierra Egipcia En cada hogar Murieron Los primogénitos Y nosotros Fuimos Hechos libres Fuimos Traídos A través Del mar Bermejo Obra milagrosa Fuimos O sea Ciertas cosas Que sucedieron En el camino Solamente Para llegar Al monte Y decir Que no Pues No podemos Escuchar esta voz Porque vamos A morir No podemos Ver A Jehová Nuestro Dios Porque Porque vamos A morir No vaya a ser Que muéramos No podemos Soportar Esta Experiencia De hecho Para asegurarme Que Que estoy Hablando Lo que es correcto Me dirijo Al libro del éxodo Capítulo 20 Versículo 21 Dice Entonces el pueblo Se puso de lejos Nos alejamos Y Moisés Ya llegó A A la Oscuridad En la cual Estaba Dios Y Jehová Dijo a Moisés Bueno Disculpa Creo que no Bueno Si nos alejamos Dice Pero donde Y sabes que Era el versículo El versículo 18 Que dice Todo el pueblo Consideraba Las voces Y las llamas Y el sonido De la bocina Y el monte Que humeaba Y viéndolo El pueblo Temblaron Y pusiéronse De lejos Y dijeron A Moisés Habla tú Habla tú Habla tú con nosotros Que nosotros Oiremos Mas no Hable Dios Con nosotros Porque no Muramos Entonces Moisés Dice Y Moisés Respondió Al pueblo No temáis Que por Que por Probaros Con la sangre Y fuimos Pasados Sobre Es decir Nos brincó El ángel De la muerte De vez de matar Al primogénito Dentro de los De los hogares De nosotros Los fieles Nos pasó Por encima Y mató A todas las casas Que no estaban Marcadas En las puertas Con la sangre Esta obra Requería Más Tan solo Una cosa Fe De que eso Iba a funcionar Ahora ¿Por qué No pudimos Escuchar su voz Si teníamos miedo Temblamos Y nos alejamos? Porque la conciencia No puede ser Limpia Hecha limpia A través del sacrificio De un animal Porque el animal Es inocente Y lo sabemos Aunque lo nieguemos Así como en el jardín La serpiente Es inocente Inocente No tiene nada que ver Y por eso Estamos nosotros Cubriéndonos Y alejándonos Porque no queremos Entrar a la luz Pónganse a pensarlo Aunque vivan una vida Que creen que Porque Oh yo creo en Jesús Nuestro salvador Si no crece Nuestro señor Jesucristo salvador Y señor negro Como hijo de etíope Y no aceptas Que él Hace la voluntad De Jalí Zelasi primero Y Jalí Zelasi primero Envió a Yeshua A Mashiach Y Jesús Cristo Quien murió En la cruz Y ha resucitado Al tercer día No solamente Hace dos mil años Pero hoy En los corazones De los fieles Y verdaderos Si no aceptas esto Aunque Pretendas Que realmente Tú eres cristiano Lo que sea Van a haber muchos Que quienes dicen Que yo soy Cristo O más bien Van a ver muchos Que dicen Yo soy cristiano Yo creo en Cristo Y él va a decir Aléjense Se ha manifestado En la forma Y en la persona Que lo haya hecho En el león conquistador De la trío de juda El rey De reyes De etíopia Y supongamos Que viven una vida Feliz Recibiendo todas Las cosas En el nombre En el buen nombre De Jesús Cristo Ah en el nombre Sea de Jesús Cristo Dios nos dé La oportunidad De comprar Un automóvil nuevo Lo van a obtener Porque están Utilizando una fuerza Muy elevada El nombre De Jesús Cristo Pero el día Que se presenten Ante el monte En el juicio Van a correr Porque no tienen Cobertura No tienen La seguridad De decir No yo no tengo Nada de que Jalí Selassie Primero Es la confirmación Y el testigo Es sellado Donde hay dos O más testigos Dos o tres testigos Es hay verdad Ahora el Dios Todopoderoso Manifestado en la tierra En la persona El padre Y en la persona El hijo Lo he recibido yo Mi amor es completo Mi testigo es completo Y yo soy inocente Porque mi testigo De que él es verdad Es verdad Entonces Somos libres De ese juicio Y la cosa Es que Vivimos ese juicio En la tierra Y no después Cuando no hay nada Que puedas hacer Que es muy diferente Al pasar A A A donde Pasemos No hay No hay oportunidad Del arrepentimiento Porque Ya has Ya has Alejado Del tabernáculo Que te da la oportunidad Del arrepentirte Entonces Es algo Que considerar Bueno Debes de quedarnos callado Aunque hayamos tenido miedo Aunque hayamos tenido Conciencia dañada Eh Hicimos peor Eso no fue La parte que nos arruinó La parte que nos arruinó Fue cuando Nosotros dijimos Todo lo que dijo Jehová Nuestro Dios Que te dijo a ti Que hiciéramos nosotros Haremos todo Convertimos esto En un contrato De vez de una De vez de una relación De amor Eso fue Donde empezó Donde empezó El adversario Basándonos a la ley Y se instituyó la ley Por rechazar el amor Del padre Y la ley Sirve para acusar A A los hermanos Y hermanas Porque no existe El espíritu Del hijo En Un contrato Legal Solamente Es un contrato Y no hay amor No hay amistad No hay relación No hay compañerismo Y entonces De ese momento Adelante Los profetas Y la ley Han servido Para condenación Incluso Incluso Los Las Los Patriarcas Y los apóstoles Todo ha servido Para la condenación Del mundo entero Para condenar Y acusar Y ser oponentes De uno mismo Traernos abajo Con uno mismo Guerrear Y pelear Entre uno mismo Y echar culpa Y acusar Y de hecho Para acabarla Falsamente A todo Entre todos A todos Y por todo Entonces Vemos que Parte del estudio De los dos testigos Que se encuentran muertos Por 3 Por 3.5 días O 3 años y medio Que nosotros Gustaríamos Interpretar Como Como 3.000 años Y medio Ese es lo que hemos visto No es hasta que el Padre Resucita al Espíritu del Hijo En verdad Que Podemos Dar vida A Moisés Podemos dar vida A los jueces Podemos dar vida A los profetas A los reyes A los apóstoles A los fieles Pero antes No Porque solamente Existe Esta competencia Esta enemistad De yo contra ti Tú contra mí Él contra todos Todos contra él Pura locura De nomás Tratar de De hacer todos Hacia abajo Hacer todos menos Pelear todos Contra todos Y enemistad Entre la simiente La serpiente No tiene nada que ver Enemistad Entre la humanidad Hombre contra mujer Hijo contra padre Iglesia contra La voluntad de Dios Todo Ciencia contra Política Política Contra La O sea La economía El El militar Contra La religión O sea Todo Todos contra todos Hasta que no Resucitemos Al Hijo En espíritu Y en verdad Y entonces Podemos Dar vida A la ley De Moisés A Moisés A los profetas A los reyes A los apóstoles A las epístolas De apóstol San Pablo A la revelación Y a nosotros mismos Entonces ¿Por qué no nos quedamos callados? Si nos hubiéramos quedado callados No hubiera Habido un contrato De que Ustedes se condenaron Solos Por decir Que van a cumplir Con la ley Nadie les dijo Que abrieran la boca Más Si la abrieron No aprendieron De la serpiente Pero esto fue Para Para alargar el tiempo Mientras se preparaba La obra Que se iba A manifestar Algunos vasos Son Formados O creados Para Para destrucción Y algunos Para Para ser Cargadores O poseedores De De la gloria De Jehová Nuestro Dios O sea Tantas cosas Muy interesantes En relación a eso El El Tiempo Y la luz Y el espacio Tienen Leyes Naturales Y para que todo Funcione Tenemos que esperar Que llegue la luz Y que cubra La distancia En la que está Está Viajando Para llegar A su destinación Y en lo que está Llegando Se debe De poner En O sea Se debe De empezar A crear Las cosas Que La necesitan Para que justo En el momento En que llegue La luz La reciba Lo que Lo que fue creado Lo cual En torno Ocupa De esa luz Pero todo Tiene que estar Perfectamente calculado Para que Para que sea Una obra Perfecta Cosa que el hombre No puede hacer Pero Jehová Nuestro Dios Creador de todas Cosas El Dios Todopoderoso Eterno Y perfecto El es quien Obra todas Estas cosas Entonces no hay Nada de casualidad Lo que sucede Es que nosotros No tenemos la paciencia O no deseamos Ejercer fe Que trabaja Paciencia Lo cual es El reino Del Señor Si el dijo Algo va a hacer Pero a su tiempo Pero si quieres morir Apresura El paso Y muere tu muerte Más si quieres vivir Para siempre Espéralo Y no abras la boca Y no decidas Nada Hasta el momento Que el decida Demostrártelo a ti Y entonces Cuando sea Una demostración Divina Directa Entonces puedes decir Con completa seguridad Que Abó Abó Y amén Amén Puedes dar fiel Y verdadero testigo Mientras Se recomienda Que hagasse callado De hecho Los pequeños Pueden aprender de esto Porque Que es el problema Cuando nuestros padres Nos regañan Que no nos callamos La boca Pero es que Pero es que Cállate Pero es cállate Pero es cállate Hasta el punto Que uno recibe Un golpe Y bien merecido Y padres No tengan miedo A hacer lo que Se tenga que hacer Porque pues Los niños Están perdidos Completamente perdidos A veces Nosotros pedimos A gritos El 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 buen castigo Y es por nuestro bien Tampoco O sea El abusar Es otra cosa Nosotros confiamos Que lo puedan hacer De forma De forma Pues digna Se podría decir Pero Si es A salvación De los niños Mejor que Que Los vecinos Supongan Que es Forma indigna Y que no sean Tus hijos Los quienes Están tirados En En la carretera A dos cuadras De tu hogar No sé Muertos Pues Mejor Unos Unos golpes Nomás Para que entiendan Pues Y corrección Vez tras Vez tras Vez tras Vez Saben que Que en el En el libro De Primer Reyes En el primer Capítulo Dice Muy específicamente Dice Que David Nunca Corrigió Adonaias Nunca Corrigió Adonaias En otras palabras Lo dejaba hacer Lo que le diera La gana Y cuando Tuvo la gana De tomar El trono Pues fue Y hizo Lo que Lo que Él ¿Quién tiene la culpa? Adonaias Él creció En una vida En donde Nada de lo que Él hacía Era malo ¿Cómo vas a Culpar a Adonaias? David Tiene la culpa David Jamás tuvo Los pantalones Bien amarrados Como para Darse su lugar Como padre Y decirle Que no Que no va a ser Lo que él quiere hacer Entonces Nomás un Comentario Yo en lo personal Yo recuerdo que Después de Una buena paliza Quedaba a gusto Sea lo que sea Y mi mamá Me miraba y decía O sea Parece que eso Es lo que querías Apenas así Quedas a gusto Estabas Enfadando 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 O sea No entiendo Y pues La verdad Es que He aprendido Que si Algunos de nosotros Es la única forma Que vamos a entender Pero bueno Cada quien A su medida Y a su capacidad Hagan lo mejor Que puedan Son tiempos difíciles No sabría Ni que Hacer Con Con pequeños No No puedo Ni Sabiendo que Otros tienen hijos Y las cosas Que Tengo que ver Y yo Siendo el peor El peor Nomás me da Una mejor idea De que tan grave Está la situación Y pues nomás Que se puede hacer Hacer lo mejor Que pueda Ahora Regresando Bueno La razón que dijimos Todo eso Es para establecer El hecho Que nosotros Nos comprometimos A una ley La cual nadie Nos había Forzado Participar En ella Ahora Para continuar Vamos aquí La limpieza De los levitas Capítulo 9 En el capítulo 9 Sucede algo Que De los libros De los números Sucede algo Que Nosotros hemos Declarado Que A lo mejor A la manera mejor Que hemos podido Investigarlo Y solamente Muy brevemente Así muy Un repaso Sin Sin mucho Cuidado Pues Pero es que Jali Selassie Primero Es testigo Más grande Que Que otras cosas Y uno puede Ejercer la fe Reconociendo Los patrones Que Que El creador Ejerce En su creación No hay falla No puedes fallar Pero Les aconsejaría Que lo revisaran Y lo estudiaran Y Cada quien Aprenda por sí mismo Si lo que digo Es correcto En particular Temas como este Que voy a presentar Porque Porque Hay mucha Mucha evidencia Para que algunos Digan que no Eso no puede ser O sea Es locura Pero yo no estoy Interesado En En Ver las cosas Que Que se puedan ver Para mi la evidencia Es el sostenedor De todas las cosas Que Que no Que no ves Y pues Esa es mi vida Pero cada quien Pues a su medida Y a su capacidad Y a la habilidad Que se les ha Pues dotado Es decir Que se habla De De una segunda Pascua Al siguiente mes Pero hay Hay más detalle Para Vamos a intentar Hacerlo Lo que podamos Para Para hacer justicia Al menos Para que quede Quede Para Respaldar Esto suficiente Y que Uno Empiecen a pensar Por sí mismo Que pues Obviamente Si hay una posibilidad Dice Y habló Jehová Moisés En el desierto De Sinaí En el segundo año De su salida De la tierra De Egito En el mes Primero Diciendo En el segundo Año O sea Este es un año Después Del salir De la tierra De Egito En el primer En el mes Primero La cosa Con esto Es de que El viaje Para llegar A la tierra De promesa No debía De haber tomado Más que Más que Unos días Como 13 14 días La mera verdad No recuerdo La escritura Pero No debió Haber tomado 40 años Para empezar Esto es evidencia Suficiente Para Saber Que algo Está sucediendo Con la Pascua Que Que hacemos Se cancela O es inválida O que está sucediendo Es el segundo año Cosa que no debería De haber sucedido Todo se debería De haber cumplido A En dos semanas Creo Más o menos Pero ya pasó Un año Entonces Se les tiene Que recordar O sea Porque más Se les iba a recordar Otra vez Pues porque No era el plan Los primeros Las primeras tentaciones Los primeros obstáculos Las primeras pruebas A las cuales fuimos expuestos Eran planeadas Pero de un punto en adelante Ya era error nuestro De hecho Creo que aquí Creo que aquí En la Creo que en la Biblia Esta que tenemos En inglés Podríamos encontrar Si no estoy equivocado Pero pues bueno Pero la realidad Pero la realidad es de que Habían ciertas pruebas Tentaciones que debíamos de superar De superar Es decir Habían tentaciones Las cuales Ya eran programadas Pero de un punto en adelante Ya era extra Por nuestra desobediencia Y de hecho Porque enviamos A gente Abrimos la oportunidad A resistencia A oposición Al adversario Dentro de nosotros mismos Porque nosotros mismos Somos el adversario Nadie nos dijo Que enviáramos líderes ¿Y qué pasó? Llegaron 10 líderes Diciendo No pues Está suave O sea Está muy bonito Mucha comida Pero Pero los Los habitantes Uy qué miedo Entonces pues ¿Quién tiene la culpa? Nosotros Ahora Eso es para La lectura que Que Sigue Para el próximo Shabbat Ahora ¿Qué decíamos con eso? Que la Pascua Entonces por 40 años Teníamos que guardar Una Pascua La cual no era Necesariamente No estaba En 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 el plan Claro que sí lo estaba Para Jehová Nuestro Dios Él es creador De todas las cosas Y lo hace todo Con propósito Pero Pero O sea En teoría Lo ideal Habría sido La oportunidad Se prestó Para que entráramos Lo más rápido posible Pero Fracasamos Entonces 40 años Estuvimos Contaminados Por muerte Piénsenlo Porque estos eran Hombres muertos Ya se les había dicho Ninguno de ustedes Va a entrar Más que Caleb Que es hijo de Yefoné Ceneseo De la tribu de Judah Y Oseas Moisés Cambió su nombre A Josué Que es Hijo de Nun De la tribu De Efraín Solamente Solamente Estos dos De toda La manada De toda La multitud Van a entrar Bueno Al menos De 20 años Para arriba Solamente Estos dos Todo Lo demás Son Son hombres Muertos Van a morir No van a entrar Se nos dijo Muy claramente Entonces Hay contaminación En el campo Guarden esto En mente Continuando Con 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 la lectura Dice Los hijos De Israel Harán la Pascua A su Tiempo El Décimo Cuarto Día De este Mes Entre Las dos Tardes La Haráis A su Tiempo Conforme A todos Sus Ritos Y conforme A todas Sus Leyes La Haráis Ahora Hay una cosa Muy interesante Aquí Este mes La guardaráis ¿Qué era la Pascua para Nosotros? Era el Empiezo Era el Empiezo De De Nuestra Nación Era nuestra Independencia Era el Momento Que nos Convertimos En una Nación Este día Salimos de Egipto Y lo vamos A guardar Como Conmemoración Y el Salir De Egipto Es el Salir De Pecado Del Ser Libres Del Fallar La Marca Cuando se Trata De La Adoración De Jehová Nuestro Dios Más El El Decimo Cuarto Día De Este Mes Entre Las Dos Tardes La Haráis A su Tiempo Recuerden Que Jesús Solamente Se entregó Una Vez Y la Segunda Vez Fue Para Todos Quienes Lo Esperaron Para Todos Quienes Lo Buscan Aparecerá Esta Segunda Vez Perfecto A salud Pero A través Del Padre Porque Él Va Al Padre Entonces ¿Por qué Va a haber Pascua Cada Año? Será Porque Regresamos A Egipto Al Pecado Y Entonces Se Convierte Esto En Una Tradición En Una Costumbre En Un Rito Ahora Acerca De Lo Que Dice Aquí Dice A su Tiempo Conforme A todos Sus Ritos Y Conforme A todas Las Leyes La Haráis Hay Ciertas Palabras Que Tenemos Que Distinguir Aquí Para Para Tener Un Entendimiento Más Profundo De Lo Que Está Sucediendo Los Ritos Que Significa Ritos O Ritos No Se Como Está Escrito Aquí Ritos Ritos La Palabra En El Hebreo Es Jukah Es Decir De Hecho Es Decir Donde Tengo Aquí En Los Apuntes Un Estatuto Una Ley Un Mandamiento Una Bejucotai Bejucotai Como Se Hama En Mis Decretos Un Decreto Dice Conforme a Todos Sus Leyes La Harais De 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 Es Curioso Porque Leyes Sería Me Imagino Más Ha Llegado A Decreto Lo Que Sucede Es De Que En Inglés Dice Ceremonias Ritos Y Ceremonias Pero En Lugar De Ritos En El Inglés El Hebreo Dice Jukot O Ley Es decir Decreto Estatuto En Lugar De Ceremonias Que Es Lo Que Lo Traduce El Inglés En El Hebreo Dice Dice Mishpat Mishpat Es Es decir Juicio Un Juicio Pero Un Juicio O sea Como Un El Que Ya Juzgaron De Acuerdo El Decreto Juzgado Eso Nos Debe De Dar Una Clave De De Acuerdo El Decreto Juzgado Guardaremos Que Guardaremos La Pascua El Pasar El Brincar El Evitar El Error Piénsenlo Todas Estas Cosas Que Decimos Las Decimos Para Preparar Construir La Profundidad De Lo Que Tratamos De Expresar Todo Se Conecta Ahora Dice El Décimo Cuarto Día De Este Mes Yom Día De Este Mes Jodesh Mes Es Jodesh Se Puede Interpretar Como Nueva Luna Se Puede Interpretar Como Mes Pero Jodesh Viene De La Palabra Que En Sus Raíces Como Hadash Berit Hadash Nuevo Testamento Es Decir En El Hebreo En El Amharico Rastafari Debe Estar Familiarizado Con Esto Hadis 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 Hadash Hadis Kidan Sería En El Amharico Sería Nuevo Testamento Nuevo Pacto Entonces Hadis Hadosh Hadash Hadish Se Se ve Se ve La Se ve la Semejanza En Hadis Y Hadash Es Decir Nuevo Nuevo Que Nueva Luna Quizás Pero Nuevo Algo Algo Nuevo En Un Nuevo Tiempo Quizás En Un Nuevo Calendario Quizás En Un Calendario Etíope Que Es De Otro Mes Y De Otra Luna La Mujer Quien Está Sobre Vestida Con O sea Corona De Dos Estrellas Vestida Con Luna Y Un Nuevo Sol En Un Nuevo Día Son Solamente Claves Nomás Para Empezar A Abrir El Pensamiento A Lo Que Se Está Viendo Aquí O La Luna Que Podemos Decir De La Luna Quien Es Más Importante La Mujer O La Luna Pues La Mujer Porque La Luna Fue Creada Solamente Para Para Pues Servir Administrar Ayudarle Al Hombre Y Mujer Entonces La Mujer Es Más Importante Entonces Quien Guarda La Costumbre La Mujer O La Luna Y Quien Es En Cargo De Que La Mujer Se Allega A Su Nuevo Día Cada Mes Si No Estoy Equivocado Y Muchas Veces Se Encuentra Que La Luna Y La Mujer Pueden Encontrar Una Relación En Donde Saben Que Se A Proxima O Sea Hay Atracción Se Aproxima La Nueva Sangre Se Podría Decir Y No Sabemos Mucho De Acuerdo A La Mujer Y Cómo Trabaja Ese Proceso Pero Si Es Nueva Sangre El Nuevo Sacrificio De La Sangre Derramada Quizás Pónganse A Pensarlo Entonces Nuevo Pacto Sin Sangre Derramada No Hay Pacto Nuevo Y Sin La Derramación De La Sangre De Una Persona Que Es Un Sacrificio Aceptable No Hay Perdón De Pecado Pero Hay Cobertura De Pecado Hasta El Otro Año Hasta Que Te Acuerdes Otra Vez Hasta La Nueva Luna O El Nuevo Mes O Nuevo Año Hasta Que Te Vuelvas A Acordar Pero No Hay Limpieza Completa De La Conciencia Respecto Al Pecado Al Menos Que Haga Remisión Bueno Haga Derramamiento De Sangre De Uno Mismo Como Sacrificio Propio Entregado De Buena Y Perfecta Voluntad Eso Es Aceptable A Jehová Nuestro Dios Entonces Es Quizás En El Nuevo Pacto En El Nuevo Mes En El Nuevo Derramar De La Sangre Aceptable Para Para Remisión De Pecados Y Incluso Si Esto Es Así Todavía Hace Falta La Confirmación De Que La Ofrenda Es Aceptable Y Tiene Que Confirmarlo El Quien Quien Es Sobre Esa Autoridad Y El Tiempo Y La Temporada Nadie Sabe Más El Padre Entonces Pónganse A Pensar Nomás El Decimo Cuarto Día De Este Mes Entre Las Dos Tardes Entre Las Tinieblas Entre Las Tinieblas A veces Uno Está En Las Tinieblas Y No Sabe Si Apenas Se Está Despertando No Sabe Si Va Ser Día O Va Ser Noche O Se Queda Uno Dormido Y Pierde El Sentir De La Mente En Que Hora Se En Cuentra Y Uno Está Como Son Las Seis De La Tarde O Son Las Seis De La Mañana Quizás Cuando Despiertemos Entre Estos Tiempos Cuando Despiertemos Entre Tinieblas Pero Despiertamos A que Al bien O Al mal A la luz O A la oscuridad A la verdad O al pecado Dice Entre Las Dos Tardes La Harais A su Tiempo A su Tiempo Es Moed Es decir Al Tiempo Al Tiempo Elegido Al Tiempo Designado Al Tiempo Apuntado Pero El Tiempo También Es Una Asamblea A La Asamblea A La Asamblearse Allá Rastafari O El Asamblearnos A Jesús Cristo Entonces Es Algo De Que Considerar No Solamente Es Un Tiempo Apuntado Pero Es Una Asamblea Apuntada En Un Cierto Tiempo Tiempo Y Temporada Sobre Esto La Autoridad Es Entregada Al Padre Háliz El Primero Décimo Cuarto Porque Jehová Es Perfecto En Su Creación Su Matemática Siempre Da A la Perfección Resultado Que Él Desea Hacer Su Voluntad Y Nada Más Nada Menos Décimo Cuarto Si Supongamos Que estoy Correcto Al decir Que El viaje Del salir De Egipto El éxodo Al entrar A la Tierra Promesa Habría 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 Abarcar Un periodo De Trece Catorce Días Porque Creo Que Recuerdo Haberlo Leído En Apuntes Dentro De Las Escrituras Entonces Dos Semanas Dos Sietes Doble Perfección Y Pues Doble Porción Y Entonces El Entrar A La Tierra Promesa Pero Si Esto No Fue De Suceder Y Por Castigo Fuimos Entregados A 40 Días O 40 Años En el Desierto Dando Vueltas Dando Revoluciones Adorando A las Estrellas Y A la Luna Y Al Sol O Cosa Que No Era Para Para Hacerse Ya Ya Ven Como El Guardar Estas Fechas En Ese Sentido Es Es Pues La Adoración A Ídolos A A los Planetas A las Estrellas No Era Para Que Las Estrellas No Eran Para Eso Pero Se Convertió En Eso Es 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 Estrellas La Luna Y El Sol No Eran Para Para Dictar Las Celebraciones De Las Fiestas Era No Más Es O sea Esas Cosas Son Para Nuestro Para Nuestro Beneficio La Razón Que Se Convertió En Adorar Estas Cosas Es Porque Empezamos A Dar Veltas En El Desierto Y Que Más Queda Más Que Contar El Tiempo Cuando Uno Está En La Cárcel Que Más Queda Más Que Adorar El Tiempo Y Contarlo Cada Minuto Ya Va a ser Tiempo De Comer Ya Va a ser Tiempo De Dormir Ya Mero Llega El Final De La Condena Entonces Empezamos A Adorar El Movimiento Del Reloj Y No El Creador Que Ha Hecho El Reloj Muy Interesante Ahora Revoluciones O sea Porque Queremos Hacer Revoluciones En Contra De Jehová Nuestro Dios Ah Jaliz El Primero Es Es Un Es Un Dictador Es Un Tirano Ah Bueno Veremos El Nuevo Mes O La Nueva Luna Y La Sangre Que Van Derramar Por Por Una Causa Que Nos Justa Y Vamos A Ver Cuarenta Años Después A ver Si La Siguiente Generación Aprende Esperemos Que Escuchen A Rastafari Pero Al Rastafari En Espíritu En Verdad Que Ha Sido Que Ha Sido Elegido Para Llevar A Cabo Esta Tarea No Aquellos Quienes Se Han Elegido Ellos Mismos Y Al Contrario Hacen Que Todos Se Desvíen Causando Insulto Al Buen Nombre Que Se Ha Establecido Por Parte De Nuestro Padre Jalí Selassi I Pero Bueno Sea Lo Que Es Así Es Y No Dudamos Porque La Voluntad De Jehová Se Hace Sin Importar Como Parezcan O Que Parezca Ser Su Voluntad Es Y Siempre Será Porque Así Es Como Debe Ser Nada Más Puede Ser Ha Sido Que Creen Que Va A Suceder Si Bueno Daniel Se Le Dijo Con Claridad 70 Semanas O 70 Años De Semanas Algo Por Ese Sentido Que Piensan Que Significa Eso El Castigo Era 500 Años Porque Porque La Liberación Es En El Jubileo Es Al Año 50 Pero Como No Guardaron Los Shabbats De Años Es Es decir No Dieron Descanso A Las Tierras Cada Séptimo Año Entonces Se Multiplicó A 500 Años 500 Años De Castigo En Babilonia Regresamos Se Me Hace Que No No Regresamos Pero Los Que Regresaron Vino Hamoshih Y Lo Rechazamos Que Piensan Que Va A Ser Eso Va A Multiplicar El Castigo Porque Nos Dicen De Autonomía Nos Dice Creo Que En Levítico También Dice Y Siete Vezes Más Siete Vezes Más Siete Vezes Más Y Si Continúa Siete Vezes Más Ahora Eso En si Demuestra La Fuerza De Jehová Que La Fuerza De Él No Es Destruir Pero Es Perdonar Es Mucho Más Difícil Pudo Haber Aniquilado La Primera Desobediencia Sin Embargo El Preferió Demostrarnos El Buen Ejemplo De Perdonar Aunque Sea Cada Vez Más Duro Siete Vezes Más Siete Vezes Más Bueno Entonces Se Convierte Al Rechazar A Ha Moshiach Se Extiende El Tiempo El Periodo De Gracia Mientras Se Preparan Los Vasos Para La Gloria Y Mientras La Iglesia Está Oculta Y No Da Luz A Su Posición Para No Ser Tragada Por El Dragón Que Consume Hasta Que Mismo En Su Deseo De Consumir Todo Un Hoyo Que No Tiene Que Un Hoyo O Una Fuente Sin Fondo Es Decir Un Vacío Sin Fondo Nunca Se Va Satisfacer Hasta Que Jesús 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 Cristo Es La Pascua Pero Después De La Pascua Que Sucede Nos Desviamos Y Si Se Multiplica El Castigo Entonces Que Vamos A Hacer Del Siete Por Siete O Cuarenta Y Nueve Años Porque Dijimos Cincuenta Pues Cincuenta Es El Año De La Liberación Más Que Se Brinca Si No Recibes La Liberación Y Te Tienes Que Esperar Hasta El Próximo Cincuenta Años O Si No Te Quedas En El Año Cuarenta Nueve La Cosa Es Pasar Sobre O Pascua Pasar Brincarte O No De 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 Organizado Pero Hay Algo De Del Brincar La Casa Y Pues No Matar Al Primogénito De 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 Año Cincuenta Pero No Lo Eliminas O Algo Por Ese Sentido A Lo Que Vamos Es De Que De Que Como Rechazamos A Mashiach Aquí Lo Dice Muy Claramente En En La Primera Fase Dice En El En El Primer En La Primera Parte Del Versículo 3 Capítulo 9 Libro De Los Números El El Decicuarto Como El Decimo Cuarto Día Cuarto Cuarto Es 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 Arba Arba De Pero Arba Es En El Hebreo Cuatro La Raíz De Arba Es Raba 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 Es Cuadrado Cuatro Cuadrado Se me hace que no es así Bueno la raíz si es cuadrado No más Considérenlo Arba Significa cuatro Y La raíz es Es cuadrado Vean la matemática Vean la Gamatria En esto No como los judíos Que dicen ser Pero una Gamatria Que Que Renumere Las cosas A A Lecciones De verdad No no más Este Nombre Aumenta O suma Al 54 Y es igual A este otro nombre Porque ambos dan La matemática 54 Que voy a hacer con eso Como voy a mejorar Eso en que me ayuda Pero eso es lo que van a aprender Con los judíos Que dicen ser Mazón Europeos Que se Trataron de convertir A las A los malos ejemplos Que nosotros establecimos Para que vean Que tan ridículo Sea eso Porque nosotros No ejercíamos El judaísmo Correcto Entonces aprendieron De los Quienes no lo podían Hacer bien Y pues ellos Continúan Haciéndolo Peor Ahora Décimo Asherah La multiplicación De esto Diez cuatros Diez cuatros Que es Diez cuatros Cuarenta Diez por cuatro Son cuarenta Cuarenta años Porque no Porque no guardamos La pascua O no la valoramos Eh Nos Tuvimos que dar Revueltas O revoluciones Porque somos rebeldes En el desierto Ahora De hecho A ver Cuatro por cero Es cero Cuatro por cuatro Diez seis Ciento sesenta Eh Cuarenta cuadrados Ni sé cómo Es que no sé hacer matemática Yo tampoco Porque pues nunca puse Atención en una escuela Pero Si cuatro por cuatro Sería dieciséis Dieciséis Entonces Veamos aquí Eh Que sería Y se me hace que ni siquiera es Cero 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 Dieciséis Mil seiscientos Cuarenta por cuarenta Se me hace que eso es cuadrado Eh Cuarenta por cuarenta Porque no Aprendimos la primera vez Se aumenta No aprendimos la segunda vez Se aumenta Entonces cuarenta por cuarenta Viene siendo Eh Cien Mil seiscientos El año cero Mil seiscientos años Que Que fecha nos da Adivinen Esclavitud Y que Que precio se paga Cuatrocientos Quinientos años De esclavitud Los que debemos Otra vez No más para Pero ahí vamos a Pausar porque se va Se Se nos acaba el tiempo Shalom Rastafari No más para